Rosa Jiménez Rosa Jiménez, ¿dónde está Rosa Jiménez? Vale, la recoge aquí Andrea, que se la da en casa en lunes Vaya morro, ¿y si no para? Vale Andrea, ¿se la recoge? Vale, a ver, la tercera Ponte aquí, ponte aquí, venga Andrea recoge la medalla, esta tercera por Rosa La segunda es Carla Bolivreira Carla Bolivreira, tampoco está ¿Quién es la competencia de la clase? Venga, pues recoge Venga, la medalla de Carla, ponte Sí, la Andrea la cocodió Venga, que tú te haces la foto, ponte ahí Y primera, y como ya está también aquí en el estudio Pues Andrea González recibe el premio a ganadora Venga, ponemos ahí para la foto Un aplauso para ella Venga, muy bien chicas